Hoy desperté con un amor de la cabeza de mi piel Alguien por la noche me las dejó Quiero saber que esto fue la magia de tus labios Hay perjuvene que flotando aquí El futuro de un muerto de amor Ya de amor no puedo sentir Mi corazón me puedo sentir su calor Si un mundo esté en azar me hace perder la razón Y de mis sueños de un día es que amor Harás confecer dentro de mi corazón Amigos! Amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!